Hola amigos de Autología, yo soy Diego Briceño, gracias por acompañarnos en una prueba más. En esta ocasión tenemos la oportunidad de tener un primer acercamiento, un primer contacto con el nuevo Nissan Sentra 2020, un auto que sabemos va a venir a romper toda la estabilización del segmento y de seguro va a ser un super ventas, así que quédense con nosotros los siguientes minutos porque les vamos a contar todo lo que tienen que saber de este Sentra 2020. Fuimos de los primeros medios en poder tener un primer acercamiento con uno de los modelos más esperados del año, el nuevo Nissan Sentra que se renueva por completo para el año modelo 2020. Como lo vimos con el Versa, el nuevo sedán compacto de la casa japonesa renueva todo su arsenal para convertirse en uno de los modelos más importantes de nuestro mercado, quedando solo con el nombre del modelo que va de salida. Pero vaya que el nombre Sentra es popular entre los clientes mexicanos, pues el año pasado y a pesar de lo desfasado de su modelo, se quedó apenas por detrás del Jetta de séptima generación en cuanto a ventas, en el segundo lugar de la categoría, con 12,743 unidades vendidas en todo el 2019. ¿Pero qué hace de diferente a este modelo? Básicamente todo, porque además de ser un modelo completamente renovado, desde la plataforma representa la consolidación de la nueva estrategia de Nissan, con una fuerte apuesta al refinamiento y seguridad que sorpresivamente se podría convertir en el nuevo referente de la categoría. Desde el exterior podemos ver un diseño más cuidado, con la integración de toda la nueva estética de la marca, con faros LED afilados que complementan la nueva parrilla V-Motion y un aspecto agresivo al frente con unas enormes tomas de aire en la parte inferior. El costado gana en robustez, con marcadas líneas de carácter, los rines de terminado bitono para esta versión y la incorporación de la mordura negra en el poste C para dar el famoso efecto de techo flotante. La parte trasera no se queda atrás, con una mejor incorporación de las calaveras de tecnología LED, distintas líneas de carácter y hasta un pequeño alerón colocado en la tapa de la cajuela que complementa la nueva estética del sedán. De igual manera, algunas versiones podrán optar por la caracería en terminado bitono, algo que agradecerán mucho a los futuros clientes. Ahora bien, es innegable el parecido con sus hermanos de carrocería sedán, con una postura más ancha gracias a un aumento de 5.6 centímetros con respecto al modelo actual, que nos indica que se trata de un modelo más completo y refinado, o sea, así se parecen, pero cada uno tiene lo suyo. El interior es otra área importante de mejora, con una nueva disposición del tablero que le sienta muy bien. Una pantalla táctil de hasta 8 pulgadas colocada en modo flotante, materiales suaves al tacto, costuras aparentes en el tablero, tapicería de doble tono con patrón de costuras en forma de diamante y un ensamble mucho mejor de lo esperado, transmitiendo mucha solidez. Destacan las salidas de aire acondicionados circulares, climatizador automático, pantalla configurable de 4.2 pulgadas integrada en el cuadro de instrumentos y una completa conectividad con las plataformas de Android Auto y Apple CarPlay. El modelo nuevo pide básicamente lo mismo que el anterior, por lo que el espacio para los pasajeros en la fila posterior se mantiene abundante, pero similar a lo que sucede en el nuevo Versa, es menor que la generación saliente. La cajuela, por su parte, sigue siendo muy funcional y espaciosa, para cargar con todo el equipaje de la familia, ahora que los viajes se han vuelto más deseables que nunca. Ahora bien, el apartado mecánico por fin despide al veterano motor 1.8 litros, para dejar en su lugar al nuevo propulsor de 4 cilindros y 2 litros, capaz de entregar 145 caballos de fuerza y 145 libras de torque. Si bien en Estados Unidos el modelo se presentó sin opción a montar una caja manual con una revisada y más refinada CBT, tenemos muy buenas noticias para los entusiastas en nuestro país. No solo habrá variantes con transmisión manual de seis relaciones, sino que estará disponible en la versión SR, una variante más equipada y de aspecto más deportivo, no solo en las de acceso. Y justo aquí radica una de sus mejoras más importantes, el Sentra mejora mucho su sensación de manejo, gracias a una dirección más directa y de reacciones más inmediatas, comparado claro con la generación saliente. En el modelo manual, los cambios son precisos y permiten exprimir mejor todo el torque del propulsor, y por fortuna, el nuevo Sentra no pierde otro de sus principales atributos, una calidad de marcha capaz de filtrar la mayoría de las imperfecciones del camino. Y es que aquí es donde encontramos otra de las novedades más importantes, el sedán de Nissan adopta un esquema de suspensión independiente para el eje trasero, así como lo escucharon. Parece que el mundo está al revés, pues hemos visto como modelos como el Jetta y Mazda 3, que casualmente están relacionados con un manejo más atlético y deportivo, han realizado un movimiento opuesto, mientras los más conservadores Corolla y ahora el Sentra, apuestan por una configuración más compleja en la suspensión. Durante el primer acercamiento tuvimos una pequeña prueba de ese nuevo chasis, en un pequeño circuito diseñado para resaltar sus mejoras en el apartado mecánico, que incluían una simulación de cambio de carril. Arrojando buenos resultados detrás del volante, aunque el test técnico de autología vendrá más adelante y sobra decir que estamos ansiosos por comprobar la efectividad del nuevo compacto. Otro gran salto de la nueva generación viene justo en el apartado de seguridad, pues al igual que el Versa, el nuevo Sentra presume de un completo equipo de protección para sus ocupantes en todas sus versiones. Frenos ABS, 6 bolsas de aire y control de estabilidad para todos los Sentra 2020, pero además también incluirá un paquete de asistencias a la conducción como el frenado autónomo de emergencia que estrenó el subcompacto Versa. Pero ahora ya tenemos los precios de nuevo Sentra y arrancan desde los $309,900 pesos para la versión Sense con caja manual, $328,400 con caja automática. La versión Advance está disponible por $355,000 y $375,000 pesos con caja manual y automática respectivamente. La SR desde los $400,000 y $420,000 pesos y la Exclusive como tope de gama por $465,500 pesos, solo disponible con transmisión automática. ¿Qué les pareció? Creemos que el Sentra tiene todos los argumentos para convertirse en un superventas. Es un modelo muy importante para la marca y también para la industria, pues será fabricado en la planta A2 de la marca ubicada en Aguascalientes. De nueva cuenta, un auto muy completo y capaz fabricado en México que seguramente pondrá a temblar a sus competidores y mejorará la experiencia para el usuario quien tendrá a su disposición una gama de modelos más completa y sobre todo más segura. ¿Ustedes qué opinan? Mándenos sus comentarios, sugerencias y dudas en También chequen todos los detalles de la prueba en Autología.com.mx y recuerden, esto no son pruebas, esto es Autología. Nos vemos en la próxima.